Esta onda gélida que hemos tenido ha causado ciertos problemas. Hemos tenido alrededor de 3,300 infecciones respiratorias que se han atendido en la consulta. Llevamos ahorita 22 casos de bronconeumonías y neumonías que se han presentado en hospitales que han sido internados. No hemos tenido muertes al respecto. Y en infecciones gastrointestinales se han reportado alrededor de 300 casos de diversas causas, no específicamente por rotavirus, pero en total ha disminuido en relación a lo que va del año pasado. De influencia no hemos tenido casos reportados. No hemos tenido problemas, gracias a Dios, aquí en Nuevo Laredo hemos estado tranquilos en ese aspecto. Sabemos de antemano que en otros estados de la república se han presentado casos muy severos, que ha habido muertes inclusive, pero aquí se ha controlado. Tuvimos una gran demanda de la vacuna contra la influenza, del tratamiento que se maneja. Así es que la población estuvo más protegida en este año. Hasta ahorita se descartaron la mayoría, creo que quedan solamente tres casos que todavía están en estudio. Gracias. 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 Gracias.